¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 147 de Fugitiva. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Zeynep. Ella estaba en la entrada del juzgado junto a Tahir y Nefes. Dentro del juzgado estaban Esma y Hassan. Ellos estaban iniciando una nueva demanda contra Jenko por abusar física y sexualmente de Zeynep. Justo cuando Zeynep iba a entrar al juzgado, uno de los hombres de Jenko le dispara tres veces. Ella muere al instante. Este joven es hermano de Zeynep. No sabemos si este joven trabaja para Jenko o fue amenazado por Jenko para hacer esto o si simplemente su familia la repudia. Este nuevo capítulo comienza con Zeynep. Su cuerpo ya fue levantado por la morgue. Tahir furioso dice, esto lo hizo Jenko. No sé cómo se enteró que estábamos aquí. Sé que él lo hizo. Hassan y Nefes están muy tristes y Tahir furioso va hacia su auto. Sube y se va. Tahir conduce muy rápido y en sus manos sostiene su arma. Tahir empieza a recordar una promesa que le hizo a Nefes cuando ella estaba en el hospital muy enferma. Él le dijo, te prometo que nunca más sostendré un arma entre mis brazos. Tahir guarda el arma y empieza a gritar de impotencia. Por otro lado vemos a Jenko en su casa. Él está hablando por teléfono con uno de sus hombres. Jenko ríe y dice, no me digas, qué buena noticia. En ese momento tocan a su puerta. Jenko abre y es Tahir. Jenko le grita, ¿qué haces aquí? Tahir le tira una bofetada muy fuerte en el rostro y Jenko cae al piso. Tahir se pone sobre él, lo coge del cuello y le grita. Le prometí a mi esposa que no sostendría un arma. Él le tira otra bofetada. Jenko empieza a sangrar. Milufer y Melek salen de sus habitaciones y miran como Tahir golpea a Jenko. Tahir dice, le di mi palabra a mi esposa de no matar a nadie con un arma, pero no prometí nada sobre matar a alguien con mis propias manos. Tahir golpea muchas veces a Jenko y en ese momento aparece un hombre atrás de Tahir. Tahir le apunta con su arma y le dice, cálmate. Tahir se pone de pie, voltea y este hombre es Ferhat. Recordemos que Ferhat considera a Jenko un padre ya que él lo crió. Ferhat mira a Tahir y le dice, ¿loco Tahir? Tahir lo mira y dice, Ferhat el psicópata. Ferhat mira a Jenko en el piso sangrando y pregunta, ¿qué está pasando? Tahir aprovecha la distracción de Ferhat y le quita el arma rápidamente. Tahir le apunta a Ferhat y le dice, ¿estás en el lugar y momento equivocado? Ferhat ríe un poco y dice, ¿padre, estás bien? Tahir se sorprende y dice, ¿acaso este hombre es tu padre? Ferhat dice, algo así, ¿qué está pasando? ¿hay algún problema? Tahir dice, este hombre es mi problema. Ferhat le dice, entonces el problema también es conmigo, ¿qué vamos a hacer? Tahir le dice, no me digas que estás de parte de este hombre o también estarás en problemas. Ferhat pregunta, ¿qué pasó? Tahir dice, pregúntaselo a tu padre, pregúntale qué es lo que sabe con respecto a una violación. Ferhat sorprendido dice, ¿qué quieres decir? Tahir le dice, Digo que a quien llamas padre en realidad es una bestia. Ferhat le dice, cuidado con lo que dices, sabes bien que no me importa que tengas un arma. Tahir le dice, lo sé. En ese momento llega la policía y detienen a Tahir. Tahir le dice a Ferhat, pregúntale a tu padre, ¿qué sabes sobre violar a una niña? Pregúntale y verás. La policía se lleva a Tahir y Ferhat se queda viendo pensativo a Jenko. Pasan las horas y ya es de noche, vemos a Tahir encerrado en una celda. Enfrente de él aparece Ali, él le dice, se lo prometiste a Nefes, le diste tu palabra. Tahir le dice, lo que le prometí a Nefes es que nunca volvería a sostener un arma y cumplí mi promesa. Ali le grita, le reventaste la cara a Jenko a golpes y rompiste en su casa, lo golpeaste, lo amenazaste, ¿de qué vale que no uses un arma si igual cometiste crímenes? Tahir le dice, no grites, mejor dime dónde está Nefes. Ali dice, está arriba con Esma, está decepcionada, no te perdonará. Tahir le dice, ayúdame, inventa algo, ¿sabes que perdí la cabeza? no me pude contener. Tahir se sienta y Ali le dice, tengo que darte el crédito, normalmente hubieras golpeado al tipo hasta matarlo. Tahir le dice, no deberías felicitarme, justo cuando estaba por hacerlo, apareció Ferhat. Ali pregunta, ¿quién es Ferhat? Tahir le dice, nuestro Ferhat. Ali se sorprende y dice, ¿Ferhat el desquiciado? ¿Qué hacía ese tipo ahí? Tahir mira a Ali fijamente. Por otro lado, vemos a Jenko cenando con Milufer, Melek y Ferhat. Jenko le dice a Ferhat, vine para entrar en el negocio de la arena. Les ofrecí mucho dinero a todos los dueños de barcos, algunos aceptaron, otros no. Esos Kalele empezaron a calumniarme, incluso cuando su barco se hundió, dijeron que yo fui el que lo ocasionó. Ferhat dice, conozco a Tahir, calumniar no es su estilo. Jenko dice, ustedes dos se conocieron en el ejército, ¿verdad? Ferhat dice que sí. Jenko sigue comiendo y solo dice, Tarik vendrá en cualquier momento. Ferhat se sorprende y dice, ¿él vendrá? Jenko dice, sí, él llegará en cualquier momento. Ustedes dos eran como hermanos. Ferhat queda sin palabras, Tarik es el hijo de Jenko. La escena cambia a Estambul, vemos a un joven llegando a un edificio. Este joven es Tarik, el hijo de Jenko. Él baja de su auto con un pastel, prende las velas y sube por el ascensor. El ascensor se detiene y Tarik toca la puerta de un apartamento. Se escucha una voz de un hombre desde dentro del apartamento preguntando, ¿quién es? Tarik dice, la muerte. Él dispara a través de la puerta y el hombre cae al piso muerto. Tarik le dispara a la cerradura de la puerta y ésta se abre. Tarik entra al apartamento con el pastel en sus manos y las velas prendidas. En una esquina se ve una mujer sentada temblando. Tarik sopla una vela y dice, no puedes dejarme y salir con otro. Tarik sopla otra vela y dice, no puedes trabajar para otro. Solo queda una vela encendida y Tarik le dice a esta mujer, sopla la vela, pide un deseo. La mujer dice que no. Tarik sopla la vela y le dispara en la cabeza a esta mujer. Al parecer, este Tarik es igual de despiadado que su padre. Regresamos a Tarizonda. Vemos a Jenko en el patio de su casa con Ferhat. Ferhat le dice, no demandes a Tahir por lo que hizo. Jenko dice, está bien, lo haré por ti. En realidad, ya me acostumbré a que los Kaleli se metan conmigo. Te recomiendo que no te relaciones con ellos. Ferhat dice, me iré mañana por la mañana. Jenko dice, está bien, si mi hijo Tarik llega a venir aquí, te avisaré. Jenko está por entrar a su casa y Ferhat le dice, llama a la comisaría y retira la denuncia que hiciste contra Tahir. Jenko dice que está bien. Él llama a la estación de policía. En la estación de policía vemos a Tahir encerrado en una celda. a Nefes le permiten visitarlo. A Nefes le permiten visitarlo. Ella le dice, me lo prometiste. Tahir le dice, mi amor, te juro que no toqué un arma. Nefes le dice, Ali me lo dijo, golpeaste a ese hombre, ahora él te demandará. ¿De qué sirve que no uses un arma? Tahir dice, el propio hermano de Zeynep fue el que le disparó. Él escapó, pero pensamos que él trabaja para Jenko. En ese momento, Ali se acerca a la celda y dice, Jenko retiró los cargos, eres libre. Ali le dice a Tahir, ahora Nefes te dará tu merecido. Tahir abraza a Nefes y le pide disculpas. Ellos van camino a casa. El capítulo acaba con Fikret. Él llama por teléfono a Ferhat y le pregunta dónde está. Ferhat le dice, estaba en casa de Jenko, pero ya estoy regresando a la casa de mi padre. Fikret le dice, ahora mismo iré, tenemos que hablar. Luego de un momento, vemos a Fikret y Ferhat comiendo dentro de la casa. Fikret dice, deje unos melones en el auto. Ferhat sale a traerlos y Fikret ve en la pared muchas fotos de Ferhat pegadas. En algunas fotos, se ve a Ferhat junto a una joven. Fikret mira fijamente a esta joven y se da cuenta que es la misma joven que Jenko estaba a punto de matar la noche anterior. Fikret toma asiento y Ferhat entra a la casa. Ambos comen y Ferhat le dice, me quitaron el arma que me diste. Primero Tahir y luego se la llevó la policía. Fikret pregunta, ¿qué pasó? Ferhat le dice, cuando llegué a casa de Jenko, Tahir lo estaba golpeando. Ellos tienen un problema, pero decidí no entrometerme en eso. Fikret dice, es lo mejor. Ambos siguen hablando. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.